Aterrizó de madrugada en Chile y de inmediato se trasladó a Talca para apoyar a los candidatos al Consejo Constitucional del Partido de la Gente. Nosotros queríamos una constitución para la gente, con la gente y la gente. Y lo único que representan aquella lista es el Partido de la Gente. Y no es el único que intentó llegar a la moneda que se ha desplegado por los suyos en estos días de campaña. En momentos que diversas encuestas demuestran la lejanía de la ciudadanía con la próxima elección, las figuras más reconocidas por el electorado han explicitado su apoyo. Este lunes sorprendió el respaldo entregado por el expresidente Piñera a algunas cartas de Chile Vamos. Apoyo que la expresidenta Bachelet ya había manifestado a candidatos de su sector. Mientras los candidatos al Consejo se preparan, la comisión experta continúa su trabajo y a contrarreloj cumplieron con la otra etapa establecida en su función. A las 23 horas con 59 minutos de este lunes, culminó el plazo para presentar enmiendas al texto ya aprobado en general. Debate dejó atrás los acuerdos previos y que evidenció los primeros conflictos, por ejemplo, en materia de sistema electoral. La oposición en este ítem aboga por listas abiertas en elecciones parlamentarias, tal como las conocemos ahora. El oficialismo propone listas cerradas y bloqueadas, es decir, los electores van por un partido y no por una persona. Y acá yo creo que es importante que si bien es un cambio en la forma electoral, permite este sistema de fortalecimiento del Congreso Nacional y de los partidos políticos. Las personas van a poder conservar el derecho que tienen hoy día de elegir dentro del pool de candidatos que aparecen en la lista del partido o del pacto, qué candidato es el de su preferencia. El actual sistema electoral también está en la mira y uno de los acuerdos previos provocó debate. El que apunta a los partidos políticos, que para ingresar al Congreso necesitarían al menos el 5% de los votos a nivel nacional. La oposición ahora agregó una indicación y esta propone que si un partido logre elegir 8 parlamentarios, también podría tener la participación en el legislativo. Queremos un gobierno de partidos en el Congreso, pero no necesariamente partitocracia, que es un exceso. Y precisamente para evitar ese exceso es necesario introducir algunos mecanismos. La idea justamente de esas normas son evitar la fragmentación de los partidos políticos, tener partidos políticos que sean robustos y ir consolidando y fortaleciendo la democracia que tenemos. El posible sistema de salud también ha provocado debate y diferencias. La oposición apuesta por mantenerlo aprobado, es decir, libertad de elegir, mientras que el oficialismo propone que sea una ley la que defina el destino de las cotizaciones. Para nosotros es fundamental no constitucionalizar las ISAPLES, que sea el legislador el que tome la decisión de dónde va tu cotización respecto de la salud. Los chilenos siempre deben tener la oportunidad real de elegir. Por lo tanto yo no tengo ninguna duda que la norma aprobada en general, que es bastante suele y que fue parte de un acuerdo, en los términos gruesos se deberá mantener. Para que estas modificaciones se hagan realidad deben lograr al menos 14 votos, es decir, para generar un cambio, cada sector debe convencer al menos a dos comisionados del bloque contrario para que estas enmiendas se escriban en el borrador de nueva constitución, que será presentado el 7 de junio ante el Consejo Constitucional.